¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Antes de empezar quería... Y también... ¡Double Dog Face, bitch! Ok, creo que tengo que dejar de hacer eso Me da muchísimo gusto regresar esta semana con ustedes Y al igual que la semana pasada Estamos organizando en Twitter una pequeña dinámica Para determinar quién era el villano más cabrón de videojuegos Y bueno, entre todos hicimos este top Así que espero lo disfruten Esto es 5 villanos cabrones de videojuegos Vamos con la quinta posición Shao Kahn de Mortal Kombat Ustedes dijeron Él es como un grano en el culo Y muchos sabemos lo que es tener un grano en el culo Está muy cabrón En el último juego para 360 era casi invencible Y claro, para Playstation 3 también Juega bien puto y casi no le haces daño A mí me parece muy varonil su manera de pelear Quizá el puto soy yo Shao Kahn es la representación encarnada del mal Tiene la fuerza de un dios Lo cual lo hace un enemigo bastante, bastante mortal Feroz y brutal en sus peleas Es un villano despiadado Tiene un amplio conocimiento de las artes oscuras Y claro está, puede consumir las almas de sus oponentes Como Kirby Pero como cada villano tiene sus debilidades Irle a ese personaje y su arrogancia Y tener demasiada confianza en sí mismo Y bueno, su poderosísimo mazo era el terror de todos los que nos tocó jugar contra él alguna vez ¿Y qué me dicen de esto? ¿Y qué me dicen de esto? ¿Qué pedo? Y ese era Kratos El dios de la guerra Muy cabrón definitivamente Y él se queda con 197 fans Pasemos al siguiente Cuarto lugar El equipo Nemesis Wesker de Resident Evil Ustedes dijeron de Nemesis Cuando escuchabas Starrs Sabías que tenías que correr por tu puta vida Te sacaba un pedo cada vez que aparecía de la nada Porque ese Starrs Te cagó todas las noches de la infancia Y dijeron de Wesker Es tan cabrón que muere como 5 veces en toda la sala Súper loco y con un porte genial Te hace mierda en segundos Porque era una pura verga Supongo que era puta Y siempre se quería acoger a todos si era mamón Definitivamente Wesker es el más cabrón de los dos Miembro de los Starrs Al que no le importó traicionar a su equipo Para obtener lo que quería Aunque claro está Todo tiene sus consecuencias Wesker regresó infinidad de veces al juego Para hacernos la vida imposible Y su sede poder Lo llevó incluso a su propia destrucción Pero si el más cabrón es Wesker Que hace compartiendo el mismo lugar con Nemesis Bueno hay una respuesta muy simple para todo esto Eso no es algo que quieres que entre en tu boca Así es Aunque ya es muy sabido Que en una pelea entre Nemesis y Wesker Wesker ganaría Nemesis sigue teniendo la delantera Cuando se trata de cagarnos en los pantalones El B.O.W. Arma Bioorgánica favorita De todos los que jugamos Resident Evil De todos 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 Los tiempos Y sin duda alguna Una verdadera pesadilla Para todos aquellos que pudimos Cruzar El Resident Evil 3 Y quien más hermosa y talentosa Para este trabajo Que Jill Valentine Hablaremos de ella en otra ocasión Y con 395 fabs Se queda en cuarto lugar Continuemos con el siguiente puesto Tercer lugar Bowser de Super Mario Y ustedes dijeron Porque se llevaba a la princesa Y hacía que dejaran a Mario en la friendzone Bueno independientemente De que se llevaran a la princesa O no Mario es un plomero Siempre va a estar en la friendzone Tiene más propiedades Que el bester Y se coge a la princesa Peach Que más Ey Es una mujer Merece respeto ¿Ok? Me refiero al bester Nunca se alcanzó De robarse a la maldita princesa Nunca Y eso es algo De verdaderos cabrones Nunca darse por vencido Aunque ya vayan Más de 25 años Que el mismo plomero Te esté rompiendo la madre Y claro que tiene muchísima razón Bowser es uno de los personajes Más cabrones Y más reconocidos De los videojuegos El señor tortuga dragón Que le ha hecho la vida De cuadritos a Mario Y me refiero de cuadritos En cuanto a pixeles Zing Pero cuál es la necesidad De andarse robando a Peach Todo el tiempo Con todos esos castillos Y todos esos lacayos No hay una sola mujer Que sea lo suficientemente superficial Como para entregarle Todo su amor Que cosas digo Mujer y superficial En una misma oración Eso es plonasmo Bowser sobrevive A increíbles clavados En lava Y se queda con 454 fans Ocupando esta Tercer posición Y si eso no es cabrón Para ustedes Esperemos que el siguiente punto Si lo sea Segundo lugar Ganon de la leyenda de Zelda Ustedes dijeron Evidentemente Ganondorf Único varón Nacido entre las Gerudos Destinado a gobernarlas ¿Qué más? Bendito entre todas las mujeres Narizonas Con Extraño color de piel Y todas pelirrojas Ya que no bastaba Con ser grande y fuerte También se convertía En no sé qué cosas En un maldito cerdo gigante Ganondorf de Wind Waker Es el más cabrón Hablando de esa línea del tiempo Difícil de vencer Independientemente del juego En donde salga Ganon Ganondorf Es un cabrón hijo de puta Siempre se encuentra Aterrorizando toda la gente Y siempre está En busca de la trifuerza Es nuestra típica historia De héroe Por favor salva al reino Y a la princesa Y destruya al malo Pero nunca nos vamos a cansar De este juego Y claro Ganon siempre se va a tener Que enfrentar con nuestro Huérfano favorito De los videojuegos Link Ya que es el único Que tiene el valor Para detenerlo Y con 555 favs Se queda en la segunda posición Pero espere Si Bowser Que es uno de los villanos Más antiguos De los videojuegos Y ni siquiera Ganon Que es de los favoritos Está en primer lugar ¿Quién podrá ser? Pasemos a la primera posición Primer lugar The Joker De Arkham City Uno de los villanos Más reconocidos No solo en el cine Sino que en los videojuegos También Es un perfecto ejemplo De que cuando un villano Está bien escrito Tiene buenas bases Y una buena estructura Va a funcionar Donde lo pongas Ustedes dijeron Simplemente le jodió La existencia a Batman Desde siempre Aunque en este tweet Se referían a Arkham Asylum Creo que El Joker Sigue siendo prácticamente El mismo personaje Porque en Arkham City A un enfermo Te estaba fregando En todo el juego Desde siempre Porque lo lleva hasta extremos Empezando porque lo envenenó Hablando de Batman Claro Y todos sabemos Que ese es el chiste Del Guasón Joder a Batman Y claro Es algo que todos sabemos Al Guasón le encanta Jugar con la mente De Batman Y pendejearlo Y eso es algo que amamos De este personaje Que no solamente se va Con la tortura física Sino también con la psicológica Le gusta jugar al gato Y el ratón Y está claro que tiene Un interés más profundo En Batman Que solo matarlo If you know what I mean Tenemos un guasón Muribundo En plena deterioración Y sinceramente Te mueve el corazón Ver a uno de los villanos Más importantes De un personaje Tan tan amado Como lo es Batman Yéndose al carajo Y con 567 fabs De Joker Ha sido nombrado Por todos ustedes Como el villano Más cabrón De los videojuegos Y por supuesto También tenemos Los lugares de consolación Ram de Gears of War Pyramid Head De Silent Hill Grugal de King of Fighters Sephiroth de Final Fantasy Zias de God of War Ustedes que piensan De este top Si quieren participar En el próximo Les recomiendo Que me sigan en Twitter Y también le den like A la página de Facebook Para poder interactuar Un poco más Espero que les haya gustado Mucho este video Les recomiendo Muchísimo 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 Que si les late Este desmadre Se suscriban Y comentenme Acá abajo Que piensan Si te gusta este top Compártelo en todas Tus redes sociales Y también Te encargo un pulgar arriba Es si te gusta Nadie está rogando Por likes En fin gente Esto fue todo Para mí esta semana Los veo la próxima semana Y recuerden que Este mes Es de videojuegos En No Me Revientes Los espero el viernes Con un nuevo capítulo De Rodeado de Tontos Yo soy Yayo Gutiérrez Y aquí me despido ¡Sara Catullo! ¡Wow! Y aquí me despido De Rodeado de Tontos